Manacar es un edificio que de día tiene una presencia increíble, por el enclave donde está, por el tamaño y por la geometría. Entonces es un edificio que cuenta mucho. Tú cuando pasas por tanto Mixcoa como lo que sería Insurgentes, lo ves y tiene una imponencia brutal. Conceptualmente de noche, al ser un edificio tan masivo, nosotros lo que queríamos es que tuviera un diálogo con la ciudad. De alguna manera respire y tenga una comunicación con la ciudad. Y así empezó el concepto. Cómo hacer que por el día esta volumetría tan contundente trabaja un poco con la luz del sol y cómo por la noche podríamos hacer que pudiéramos desdibujar un poco la geometría del edificio y con este concepto tener como cierto diálogo con su entorno. Por generar este diálogo con la ciudad, claro, queríamos que esta luz no fuera siempre igual. Pero sí que a lo largo de un tiempo establecido por la noche, la fachada respirara y de una manera quizá abstracta pero que te transmitiera diferentes sensaciones. Por la noche este edificio que el arquitecto pierda en ciertos momentos su contundencia y en algunos momentos se revele con toda su esplendor pero a veces se revele de una forma mucho más sutil. Y esto es lo que nos proporciona trabajar con una fachada dinámica. Teodoro González de Leor era un arquitecto que tenía una sensibilidad con la luz increíble. Su única preocupación, como la mayoría de arquitectos, era que el sistema de alumbrado fuera pequeño y que se integrara en la arquitectura. O sea, que no contara de día sobre todo. Cuando nosotros conceptualmente pensamos en generar estas líneas de luz, enseguida nos vino a la cabeza un producto de Iguzzini que se llama Tric, por la calidad del producto y pero también por el respaldo que íbamos a tener tanto de la empresa Iguzzini en Italia como de sus representantes en México para poder afrontar este reto. El tema era que querían que hubiera menor brillo, que no se hubiera el brillo de las luminarias en la fachada y este brillo era muy difícil de evitar. Entonces ahí tuvimos el reto más grande que se nos presentó. El apoyo de Iguzzini Italia nos permitió que acá en México pudiéramos lograr el desarrollo de este proyecto y esto se logró con total éxito para el cliente y esto fue un desarrollo de Iguzzini. Música Música Gracias por ver el video.